Vengo a ofrendar En los atrios del Gran Rey Vengo a ofrecer Sacrificio ante el Rey Vengo a ofrendar Mi vida a sus pies A ti León de la tribu de Judá Oh, a ti Rosa de Saró Vengo a ofrecer Sacrificios ante el Rey Vengo a ofrendar Mi vida en adoración A ti León de la tribu de Judá Oh, a ti Rosa de Saró Y me rindo A tus pies Jesús Y me rindo Ante ti Mi Dios Y me humilló Ante ti Jesús Y me humilló Ante ti Mi Dios Me inclino a escuchar tu voz Me inclino a escuchar tu voz Me inclino a escuchar tu voz Jesús Me inclino a escuchar tu voz Me inclino a escuchar tu voz Me inclino a escuchar tu voz Jesús Me inclino a escuchar tu voz Háblame Señor Y me rindo a tus pies Jesús Y me rindo ante ti Mi Dios Mi alma te adora Señor Y me humillo Ante ti Jesús Te damos la gloria Señor Y me humillo Ante ti Mi Dios Recibe la Rey Toda la gloria Vengo A ofrendarme Ante ti Amén 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 Gracias.